Hola Soy Victoria Bienvenido a este video Hecho especialmente Para ti Para vos Hoy voy a estar Jugando con mi cabello Cepillándolo Lo primero Que voy a hacer es sacarme Esto de mi cabello Me estaba Sirviendo mucho Pero ahora yo no lo voy a necesitar mas Tengo puesto este óleo Óleo Extraordinario Seis óleos de flores preciosas Tratamiento sublime Uso universal Nutrición sin sobrecargar Tacto satinado y brillo Me posee esto en mi cabello Es Un óleo Es un aceite Y el pelo no es que te quede mas graso Sino que te queda mas hidratado Mas brillante Y mas Más suave Y queda 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 muy lindo Y es un olor riquísimo Míralo Tengo cepillos Y cositas aquí Para usar Primero vamos a sacar mas Lavandena Y 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 Vamos a comenzar desenredando mi cabello Y Y Y Y Y Y Y No voy a estar hablando tanto Para que puedas Concentrarte En mi pelito Y 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 Que voy a estar pasando después Es un cepillo de bambú Ay se siente tan bien Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos a comenzar con éste Gracias. Planche mi pelo muy lacio para ti, liso, 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 lacio. Gracias. 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 Gracias.